Muy contentos, agradecidos Y vemos esta receta de ganación que se llama A veces A veces de poco a pensar lo que tengo tanto si no hay mil muertas A veces el lleno de ese día que quieras no tengo tu amor A veces no hay mil niñas de amor no quiero que me haces tu calor a veces A veces el amor es un gran que llegue contigo que tu amor es un heredero A veces no me voy a imaginar que no hay mil destinos A veces de poco a pensar a veces mi amor no quiero que me haces tu amor no quiero que me haces tu calor a veces a veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!